Se dice Se dice que el que sigue desaparecido es el secretario general de Mineral de la Reforma, Pedro Celestino Pérez Flores, quien desde hace dos semanas no asiste a la sede de la presidencia y las constancias de erradicación y otros trámites que se hacen en esta dependencia han tenido que esperar que alguien le diga a este funcionario que la ciudadanía no paga por tener aviadores que solo acuden a los eventos de aplaudidores y los días de quincena. Se dice que es a la diputada de Morena, Corina Martínez García, a la que más le llueven críticas por oportunista al dar su apoyo al próximo paro femenil del 9 de marzo, pues resulta que feministas, entre ellas las de Grupo Universidad, aprovecharon para reclamarle en redes sociales que no apoyó la iniciativa para la interrupción legal del embarazo.